Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el mundo de la Coca-Cola y hemos llegado a esta parte donde se hace la combinación de todos los ingredientes, o sea, la fórmula secretaria de la Coca-Cola y aquí hay una máquina en la cual tú puedes más o menos, bueno, puedes experimentar el saber la fórmula de la Coca-Cola. Y pues ahí vas agregando los ingredientes, uno de los ingredientes es lo dulce, tenemos el spicy, tenemos el sharp, tenemos el crisp y lo que es el tinder. Todos estos ingredientes se mezclan y se supone que tienen que dar como resultado la fórmula secreta de la Coca-Cola. Bueno, vamos a seguir aquí viendo más del mundo de la Coca-Cola. No se olviden de darle like y de compartir este segment. Un besito, bye bye.